muy buenas a todos los creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv ya estoy de vuelta he estado unos días de vacaciones y bueno los que estéis más atentos al canal habréis visto que he estado un poco desconectado e intentado en todo lo posible contestar algunas de vuestras preguntas dentro de aquí del canal y bueno ya estamos de vuelta esta vez quiero traer un tutorial que bueno no lo creo tan que sea muy difícil no creo que sea tan difícil como laborioso de hacer este tutorial contiene muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo aquí en el canal y es esto que estáis viendo aquí lo compartido en instagram también en facebook es un baño y bueno como veis el acabado es bastante bueno y repito que no tiene ninguna dificultad si habéis seguido muchísimos de los tutoriales que tenemos aquí aunque si hay cositas que están combinadas de un tutorial y otro y algunas nuevas creo que este tutorial será de dos partes no sé si de tres pero casi seguro de dos partes porque como os he dicho es bastante laborioso y bueno tiene cosas muy interesantes como el tema de hacer está la parte está de la de la toalla por ejemplo en un lado y en otro de también de la zona del espejo en las transparencias que tenemos aquí en los cristales como si también en las texturas que hemos colocado vamos a empezar no es muy difícil os animo como siempre a suscribiros al canal a darle a like y compartir esto para que sigamos aprendiendo juntos bueno no me enrollo nada perdón no me enrollo más y vamos a empezar bien estamos aquí en 2.8 y decir que vamos a trabajar nos vienes aquí porque vamos a trabajar con el motor cycles los que tengáis gpu seleccionar la computación por gpu en este caso ya viene preconfigurada para gpu y cpu y os facilitará bastante el proceso de previsualizado pues bueno ya estamos aquí en blender y vamos a empezar a trabajar vamos a quitar la lamparita con el botón derecho fuera y fuera voy a poner esto por aquí para que lo veamos mejor bien seleccionamos la la el cubo y esta vez no lo vamos a eliminar vamos a dejar al pobrecito y vamos a hacer con él el suelo vale seleccionamos esta opción y vamos a ponerlo un tanto así le damos al botón s para ampliarlo decir que bueno bueno le voy a poner así más o menos una cosita así no importa decir que cuando se hace este tipo de trabajos se utiliza unos planos para tener una unas proporciones y tal en este caso no vamos a utilizar nada de esto vamos a hacerlo prácticamente a ojo porque va a ser un trabajo va a resultar un trabajo hecho más que visual no va a resultar un trabajo de interiorismo ni 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 a nivel a ver si lo digo arquitectónico no va a ser nada de no va a ser que no lo vamos a llevar a cabo bien vamos a ponerlo esto un poquito más largo así esta proporción que la que tendrá nuestro baño y como como habéis visto en el plano sólo vamos a hacer el el digamos el lavabo aquí va a estar la ducha y por aquí vamos a poner un banco y algunas decoraciones por aquí bien este puede ser el suelo vamos a dejarlo aquí y le vamos a dar a shift más de y le vamos a dar a intro y ahora le vamos ya tenemos un duplicado para duplicarlo y le vamos a dar la tecla a la tecla r para rotarlo perdón es decir r y le vamos a dar a la x para rotarlo en el plano x y 90 grados vale lo tenemos aquí y vamos a subirlo un poquito de esta manera no importa que quede perfecto esto es más ya os digo que va a ser una una cosita rápida vamos a intentar lo más rápido posible y de nuevo seleccionamos el plano por aquí le damos así de intro y ahora vamos a rotar en el eje en el eje y esto que está aquí vamos a r y 90 grados y lo hemos rotado al eje y lo llevamos aquí a esta parte de aquí para hacer esta pared y listo ya nos puede valer no hace falta yo os digo que esté cuadrado no es alguna cosita rápida y listo así va bien vale ya tenemos hecho esta zona de aquí de nuestro de nuestro baño ahora vamos a hacer la parte en la parte del lavabo lo primero que podríamos empezar a hacer es la zona de arriba del lavabo y vamos a darle a shift a mes le vamos a sacamos un mes y cubo y tenemos aquí este cubo vuelvo a repetir las proporciones son a ojo no no hay nada nada de ningún misterio así que bueno vamos a hacer unas proporciones más o menos a ojo y aquí está yo creo que si le damos a la tecla 1 tenemos esta esta cámara para subirlo bajarlo a nuestro gusto yo lo voy a dejar así y si le damos a la tecla 3 tenemos la opción para pegarlo aquí a la pared esta otra cara y listo tenemos esta cara por aquí vemos la cámara 1 y por aquí vemos la vista perdón vista 1 y vista 3 vale esto lo vamos a dejar aquí y vamos a pegar aquí un poquito metido aquí no importa no nos asustemos vale listo bueno vamos a sacar lo mejor para para trabajar un poquito mejor vale lo siguiente vamos a seleccionar vamos a darle aquí para object mode para edit mode también podemos hacerlo en tab la tecla tab y tenemos aquí todas las opciones pues le damos a tab y edit mode vale vale ahora tenemos las caras seleccionadas vamos a seleccionar con esta opción de aquí solo la cara de arriba y le vamos a dar a la tecla w y a subdividir y una vez más y subdividir vamos a seleccionar estos cuadros aunque podemos hacerlo de otra manera vamos a hacerlo de otra manera vamos a volver atrás seleccionamos aquí la cara le damos a la cara le damos a la tecla e y le damos ahora perdón que me equivocado le damos a la tecla e y la tecla s para ponerlo un poquito más pequeño no hace falta seleccionar simplemente e y ese y moviendo el ratón tenemos esto vale ahora lo dejamos así más o menos un poquito más pequeño ese ahí va bueno así para que tengamos lo vamos a dejar así y ahora con esta opción de aquí de mover vamos a moverlo un poquito para acá vale y ahora con esta opción de aquí lo voy a poner un poquito más perdón un poquito más ancho ahí va es simplemente para que tengamos un poco más de hueco aquí y para que no esté todo centrado que no es la idea y ahora sí lo voy a poner un poquito más pequeño ahí va incluso lo voy a bajar un poquito más ya esto como queráis lo siguiente le damos a la tecla e lo bajamos un tanto así y le damos a la tecla s para que sea para que quede de esta manera como estáis viendo en pantalla vale ya tenemos hecho la parte de arriba del baño que es de cerámica ahora luego trabajaremos el metal el material perdón le damos al tabulador y a ojet mode y ya tenemos esta parte la vamos a traer aquí vale bien si os fijáis en el trabajo original las esquinas no están tan 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 son cortantes no son de 90 grados entonces vamos a redondar los un poquito que es muy fácil nos ponemos aquí el modificador y le damos aquí añadir un modificador que vamos a añadir este modificador que tenemos aquí y ya vemos que nos empieza a redondear las líneas tenemos aquí para ponerle más pequeño más pequeño en la sección de redondeo o mayor vale le vamos a ponerle más pequeño y esta es la calidad que va a tener la cantidad de polígonos que va a tener ahí yo creo que con dos aquí y a ver un momentito a ver eso uno más vale aquí voy a poner tres cuatro cuatro y cero con cero tres y ya tenemos esta ya vemos que ya no queda tan tan loco tan apretado tan con esos ángulos que tenemos antes cortantes bien listo ya tenemos esta parte de aquí de nuestro lavabo lo siguiente que vamos a hacer si no le damos a aplicar esto se queda se queda listo se queda como estáis viendo y podemos modificarlos aquí en la opción de color con los mismos ángulos que tenemos antes pero le vamos a dar a aplicar porque ahora vamos a hacer otra opción que vamos a añadir el agujerito que tiene aquí en el centro vale que queda bien bueno nos queda bien ahí poner esa opción ahí le perdón que estoy hablando le damos a shift a y sacamos un cilindro tenemos este cilindro aquí vale ahora este cilindro lo vamos a poner más pequeñito una cosa así y si lo vemos desde arriba le vamos a poner lo vamos a achatar un poco ahí va que queda una cosa así lo vamos a girar en el eje x así que vamos a r x 90 grados vale y ahora le vamos a poner un poquito más pequeño ahí va de esta manera vale creo que tengo el gato por ahí haciendo haciendo de las suyas si escucháis un ruido raro no echarme las culpas vale vamos a meterlo más para adentro esto un poquito más aquí y ahora seleccionamos el lavabo y le damos aquí en la opción de modificadores vamos a añadir un bolean bolean ahora esto es para hacer el agujero para que esta pieza agujere el lavabo seleccionamos ahora la pieza que queremos que nos sirva de agua que nos va a agujerear y le vamos a aplicar ahora ya podemos quitarla y tenemos el agujero ya del lavabo ahí hecho vale listo bueno ya tenemos esta zona del lavabo lista y vamos a empezar un poco con la parte de abajo veréis que es también muy fácil simplemente le damos a shift a y de nuevo sacamos un cubo este cubo vamos a poner la cámara con la tecla 1 y vamos a bajarlo aquí le vamos a ampliar un poco por aquí así y así como estáis viendo todo está hecho a ojo la forma para porque lo queremos rapidito queremos algo gráfico que no ya os digo que no somos arquitectos por lo menos yo ni interioristas ni queremos hacer nada nada que vayamos a llevar a la vida real a lo mejor podemos dar una idea a alguno que sí lo sea y lo pueda llevar a cabo pero nosotros lo que queremos es algo vistoso vemos que está pegado está muy poco pegado al suelo lo voy a poner un poquito más así ahí va le voy a poner un poquito más alto ahí va perdón que se me ha ido un poco muy importante que no mováis esto así vale porque no va a mantener la no se va a mantener el sistema centrado es bueno utilizar las flechas para este tipo de trabajos listo vale ahora vamos a poner unos cajones aquí fijaos que para hacer los cajones vamos a duplicar ahora el cubo pero antes de duplicar el cubo vamos a añadirle un efecto al cubo para que no quede de nuevo tan cortante que se eliminan ese mismo efecto de antes aquí en modificadores le damos aquí a bebel arriba lo como no sé cómo se pronuncia vamos bajando un poquito todo esto porque no queremos mucho sólo un puntito y le damos aquí a dos y listo sólo parece que es una minucia parece que parece que es una tontería pero todo esto luego luego se nota vale estoy viendo también que el lavabo me parece muy muy mucho esta parte le voy a poner un poquito más estrecha que le damos aquí lo ponemos un poquito más estrecho y listo vale que quede bien pegado ahí vale así está bien vale pues ahora vamos a seleccionar ahora sí el cubo bien estoy pensando en que podemos trabajar en alguna textura ya para luego no tener que meterla pero bueno vamos a hacer primero las formas y luego trabajamos la textura la textura perdón y así vamos por partes bien vale seleccionamos el cubo este que nos sirve de soporte para el lavabo le damos así de intro y lo vamos a sacar un poquito un pelín solo ahí va ahora vamos a poner un poquito más pequeño pongo la cámara 1 para verlo mejor y le poner un poquito más pequeño de esta manera así vamos a fijarnos en los bordes en que va a llegar el cajón de aquí aquí y de aquí aquí ahora seleccionamos esta opción y la vamos a achatar listo vamos a subir un poquito y digamos que tenemos ahí un cajón le damos así de intro y tenemos aquí el otro cajón bien como se me ha quedado dentro uno y otro vamos a empezar vamos a ir de nuevo y lo vamos a sacar ahí está no mucho porque el cajón no está abierto simplemente tiene ahí como el acabado un poquito sobresaliente y shift de intro en la cámara 1 para verlo mejor y vamos a bajar ahora sí que no se veía antes si os fijáis de nuevo estoy a ojo nada no nos vamos a complicar bien si queremos meterlos un poquito para adentro seleccionamos los dos y lo metemos un poquito para adentro para afuera pero así está así yo creo que está está bien vale ya tenemos está esta parte hecha lo siguiente que podríamos hacer es hacer antes de hacer el grifo y tal estas decoraciones vamos a ponerle un espejo de nuevo le damos a shift a y vamos a sacar ahora un cilindro si os fijáis el cilindro tiene muy pocas caras esto a la hora de ampliarlo y tal se va a ver muchísimo lo los polígonos ahí entonces vamos a añadirle vértices a nuestro a nuestro cilindro vamos a añadirle yo le voy a poner 128 me gusta siempre tener todo vale 128 y ahora lo vamos a achatar de esta manera así me voy a traer aquí ya que estamos trabajando aquí para verlo mejor lo voy a ampliar no sé cuánto un poco así y vamos a ver ahora a ver no sé si ponerlo alargado o redondo pero bueno vamos a darle forma primero lo voy a achatar un poquito más así y ahora vamos a añadirle la forma de del espejo vale lo que vamos a hacer es nos venimos a edit mode en tabulador y edit mode vale seleccionamos ahora esta cara le damos a la tecla y le damos a la tecla s y lo cerramos un poquito y ahora lo vamos a subir un poquito así no la tecla s hacemos esto y ahora a la tecla y lo bajamos un poquito y así casi que me puede valer ya él el espejo vale a ver así bien ahora vamos a aprender una cosa muy importante que no hemos visto anteriormente creo que no hemos visto anteriormente en el canal y es a utilizar dentro de un propio un propio objeto dos materiales diferentes sin tener que separar piezas ahora lo vas a entender vamos a tabulador y a oye ahora ahora le vamos vamos a girar en el eje x así que vamos a darle a a r x 90 grados y lo tenemos así y ahora nos lo vamos a llevar a la pared de esta manera así bueno se me ha olvidado hacer una cosita pero vamos lo vamos a solventar de una manera muy sencilla ahora lo explico si os fijáis en el tamaño en el en el ejemplo original utilice una luz tracer trasera dentro del espejo por detrás del espejo vamos a hacerla ahora también pero primero vamos a montar el espejo aquí le doy a la tecla 1 para tener esta esta vista y de nuevo a ojo le tenemos aquí el espejo ya puesto en la pared vale es un espejo redondo y ahora lo que le vamos a hacer es lo que os he comentado antes estoy mirando a ver si tengo aquí espacio suficiente para meter la ducha luego que no importa pero bueno yo creo que si hay espacio suficiente vale antes de añadir el efecto de espejo y añadir también el efecto de de la luz que está detrás del espejo vamos a empezar a iluminar esto y a darle un poquito de vidilla bien yo para iluminarlo saqué un un plano entonces le di a shift a mesh y saco un plano le di a la tecla s y lo puse así un poquito así más o menos así y ahora lo llevamos arriba lo vamos a poner aquí arriba aquí más o menos si os fijáis centrado más o menos en la parte del lavabo ya que aquí le con le coloque unos foquitos dentro de la zona de de la ducha vale ya tenemos esto aquí y ahora viene la parte un poco más tediosa dependiendo de vuestro de vuestros equipos para la hora de previsualizar esto vamos a meternos ya aquí con esta opción aquí vamos a meternos en el previsualizado de de site de cycles y vamos a ver ahora que está todo oscuro porque lo único que tenemos el fondo gris y no tenemos nada más vale no preocuparos vamos a hacer lo siguiente vamos a darle un poquito de luz a nuestro a nuestro baño tenemos el plano y nos vemos aquí en material le damos a nuevo material y en surface le vamos a seleccionar emisión esto es un material que emite luz como estáis viendo y ahora vamos a añadirle un poquito de más luz donde dice aquí en surface un poquito más abajo tenemos el color de la luz que la vamos a dejar en blanco y aquí es la potencia que vamos a tener en la luz le pones por ahora 2.8 ya veré luego qué cantidad de luz le podemos meter si os fijáis Blender está renderizando todo este plano que tenemos aquí si queréis que renderice algo menos una parte más pequeña seleccionamos control y la tecla B nos aparece esto esto para qué es pues para seleccionar la parte que queramos que nos renderice a tiempo real esta parte esto nos permite que que solo renderice esta parte y sobre todo para equipos más un poquito más lentos pues bueno no le viene bastante bien listo yo lo voy a emplear un poquito un poquito más así un poquito para que nos quede todo más claro prefiero que que lo veamos lo entendamos todo bien bien pues ya tenemos aquí nuestro nuestro nuestros objetos vamos a empezar a hacer el primer material vamos a hacer un material que a mí me gusta mucho que es el el material de cerámica cerámica vamos a utilizar el material de cerámica con esto con con la parte digamos de cerámica de nuestro de nuestro lavabo seleccionamos el lavabo y le damos a nuevo material ahora lo vamos a hacer aquí no vamos a utilizar ningún nodo ni nada vamos a hacerlo aquí es muy simple y ahora donde dice surface vamos a utilizar uno muy especial que es el mix shader el mix shader lo que va a hacer es vamos a poder mezclar dos vale le damos al mix shader y ahora tenemos aquí para para seleccionar ahora dos materiales que se van a mezclar yo voy a seleccionar aquí y voy a poner ahora el glossy va a ser uno uno de los materiales que vamos a utilizar y en el segundo shader va a ser el eh diffuse blanco ahora aquí le vamos a bajar la rugosidad al material aquí en tanto así y listo ya tendremos eh digamos que un material de podríamos llamarlo cerámica se nos ve todo gris como estáis viendo sale todo gris y esto es debido a que eh tenemos aquí en el digamos en el en el espacio de trabajo en el en todo lo que es el fondo de nuestro trabajo que es esto que se ve aquí lo tenemos gris y está emitiendo está emitiendo luz luz gris si lo ponemos así emitirá negro igual que si le subimos la emite la emite blanca vale eh estaría bien que pudiéramos utilizar eh un fondo eh de interior eh ¿por qué? porque todos estos reflejos que vamos a tener aquí luego y tal eh nos van a venir muy bien va a tener un poco de esa vida que le falta a esto aquí que sí que tiene reflejo pero le falta esa vida gracias al path tracing que tiene este blender eh va a resultar eh bastante bueno para ello os aconsejo muchísimo esta página que ya la hemos utilizado por aquí anteriormente eh donde vamos a utilizar un vamos a sacar un hdri para meterlo en el fondo nos venimos aquí hdri y vamos a buscar ahora eh lo que queremos como queremos un un indoor un interior pues vamos a seleccionar aquí en indoor y vamos a buscar ahora eh el interior que más más no nos venga bien casualmente tenemos uno que a ver si lo encontramos por aquí a ver si no me lo salto creo que está por aquí ya que es de un interior de un cuarto de baño por ejemplo este este es de de un baño y lo seleccionamos podemos utilizar este u otro pero bueno yo he utilizado en mi trabajo este y ahora nos descargamos la versión de de 4k bien eh podéis seleccionar la de 8k 16k pero bueno eh para el trabajo que estamos utilizando creo que incluso la de 4k ya no sobra vale ahora vamos a a ver aquí a blender vamos aquí a a nuestro blender y vamos a seleccionar este este fondo le damos aquí a a world y vamos a seleccionar aquí donde dice color le damos al circuito que tiene al lado y le damos aquí a environment texture y vamos a seleccionar una textura se nos va a poner en rosa esto es lo que expliqué antes cuando está en rosa pues fijaos lo que nos hace y ahora le damos aquí a open y vamos a buscar donde hemos guardado nuestro nuestro trabajo nuestro hdray perdón vamos a buscar yo tengo aquí algunos guardados el que nos hemos descargado que es este el bathroom 4k y listo le damos a open y listo ya aquí yo no haría nada más si os fijáis ya vemos que esto tiene ya otro color ya tiene ya tiene otro tipo de reflejos que que nos va a venir nos va a venir bastante bien si vamos si abrimos vemos que se nos sale esta cosa pero bueno lo que como no va a salir nada de esto nosotros lo que queremos es los reflejos y los colores que tiene esto pues nos sirve ya nos vale veis que aquí que se ve ya algunos colores más naturales y el path tracing que utiliza utiliza Blender vale ahora vamos a irnos con el espejo para ello vamos a crear un espejo aquí en este material pero primero voy a crearle seleccionando el espejo voy a crear un material que va a ser el gris este famoso que tenemos por aquí bueno antes de nada estaría bien que a los materiales estaría muy bien ponerle nombres porque después hay una liada guapa por ejemplo tenemos aquí este que se me ha pasado antes este es cerámica pues aquí le damos dos veces y ponemos perdón cerámica cera tengo el micro delante y estoy liándola una guapa vale vale ahora sí bien seleccionamos ahora la lámpara y perdón la lámpara seleccionamos el espejo le damos a nuevo material y aquí le vamos a poner gris porque simplemente va a ser un color gris lo que le vamos a añadir ahí está yo creo que este lo vamos a dejar por ahora si lo tenemos que modificar luego luego se modifica y ahora sí le vamos a dar control B para seleccionar solo la parte del espejo ahí va porque esta parte ya empieza ya ahora a Blender le empieza a costar más trabajito todo este todo este proceso lo voy a poner así para que podamos ver reflejado algo aquí y ahora vamos a añadirle el espejo un nuevo material dentro del propio material del propio del propio objeto esto es bastante fácil tenemos aquí donde pone gris que es el material que tenemos aquí incluido en el espejo ahora le vamos a dar a uno nuevo aquí y aparece uno nuevo le vamos aquí a dar a nuevo para crear uno y le vamos a dar a le voy a poner bueno creo que no hace falta poner ninguno ahí simplemente con el que viene le vamos a subir el metal ahí va la opción metálica espérate que estoy liándolo aquí que está pasando ahí va vale es que se me ve la parte de arriba vale esto por aquí no perdón perdón me he equivocado le damos al glossy vale ya entiendo que está pasando le tenemos que dar al material que se me ha pasado le damos aquí en metálico pero claro no tenemos es una tontería lo que ha ocurrido no le hemos dicho al espejo que parte queremos que sea este material que por cierto lo iba a llamar ya espejo vale creo que está bien estos fallitos porque así aprendemos de lo que nos puede ocurrir y lo que no lo que está ocurriendo simplemente es que el espejo no sabe que material es gris y que material es espejo pues muy fácil ahora con el espejo seleccionado le vamos a dar al tabulador y nos venimos a edit mode bien ya tenemos por defecto seleccionado el propio el propio espejo que es esta parte porque lo de fuera va a ir en gris que le vamos a decir a Blender le vamos a decir a Blender que esta parte que tenemos seleccionada por ejemplo si tenemos seleccionada esta pues esta pero como tenemos esta pues que esta parte que está seleccionada que por cierto está muy me estoy fijando que está cuando sale este efecto es que está muy pegada a la parte de atrás ¿no? es lo que parece o simplemente a ver porque es que me parece muy extraño este efecto simplemente creo que es un segundito vale creo que simplemente nada un bueno una peregrita que ha corrido ahí antes que nada que se me está se me está viniendo ahora que me estoy dando cuenta vamos a duplicar el propio espejo ¿vale? mira vamos a seleccionar el espejo que tenemos aquí pegado a la pared le vamos a dar a Shift D Intro y vamos a coger la copia y la vamos a echar aquí atrás ¿vale? la vamos a dejar aquí atrás para luego luego veremos lo que hacemos con ella y ahora volvemos aquí de nuevo y lo que estamos trabajando en el espejo pues seguimos trabajando en él vamos a venirnos aquí a Cycles y vamos a como dije en tabulador Edit Mode y tenemos seleccionada esta parte ¿cómo le decimos a Blender que esta parte es espejo y esto que está aquí es material gris? pues muy fácil con esto seleccionado seleccionamos espejo y simplemente le damos a Asignar bien ya Blender sabe que esto que está aquí es espejo y lo otro no le damos al tabulador y venimos aquí a Object Mode y ya tenemos esta parte de espejo por ejemplo para que lo veáis lo entendáis rápido si le doy a este color pues fijaos que rápidamente se pone de esta forma vale le damos al Metallic al máximo y aquí lo bajamos al mínimo y ya tenemos el espejo listo se nos está viendo ahí la parte de atrás de esto pero vemos aquí ya que está perfectamente esta parte vale pues nos vemos esta opción de aquí vamos a verlo mejor más claro para que lo veáis más claro control B voy a seleccionar esto aquí para que tengamos mejor visualización y le damos aquí y vemos ahí que se ve el espejo como va va sacando nuestro la nuestro baño como va quedando bien pues listo vamos a quitarlo y vamos a seguir trabajando ahora en materiales para el material de esta parte de aquí he utilizado madera vamos a meterle ya la textura de madera y bueno perdón vamos a acabar yo con el espejo perdón perdón vamos a sacar con el espejo vamos a sacarlo hacia delante y vamos a sacar este que tenemos aquí escondido hasta aquí hasta aquí más o menos y ahora este lo vamos a echar para atrás justamente aquí vale este lo vamos a poner de atrás un poquito más pequeño con la tecla S y un pelín más pequeño nada más y le damos a la tecla 1 solamente un poquito más pequeño y este lo dejamos aquí fuera vale este ya está acabado este no lo vamos a tocar más creo que ya en todo el proceso pero el de atrás lo vamos a seleccionar y tenemos aquí que viene que tiene este material y este material vale pues vamos a a quitarle estos materiales porque no lo no lo vamos a utilizar y vamos a crearle uno nuevo le damos a nuevo y vamos a darle aquí de nuevo una emisión para que nos emita luz ahora sí que sí vamos a poner esta toma esta cámara por ejemplo le voy a dar aquí para ver ahí está este plano para ver a ver si lo digo para ver el render y con lo de atrás seleccionado vamos a ir subiéndole aquí y así lo podemos dejar a ver quizás esté mucho le voy a poner a 9 a ver cómo está 9 así puede valer así puede valer volvemos aquí y ahora yo sacaría ya una cámara que vamos a dejar fija ya en todo momento a no ser que tengamos algunas modificaciones para saber la toma final cómo va a ir quedando cómo va a ir quedando vamos a darle a shift a y vamos a sacar aquí una cámara la cámara nos ha salido aquí vale para ver lo que está viendo la cámara pulsamos la tecla 0 le damos a la tecla N que esto lo hemos visto mucho le damos a view y le damos a look camera to view ahora ya nos movemos viendo lo que ve la cámara vale a ver yo lo voy a poner si le damos bueno si le damos la rueda para adelante hacia atrás vemos esto y si pulsamos el control y la rueda tenemos y moviendo el ratón hacia adelante hacia atrás tenemos este movimiento que es un poco más preciso vale voy a poner esto así más o menos así pero voy a ver el renderizado como se me está viendo ahí está lo que no quiero es que se me vea esta parte de aquí simplemente que me coja el espejo el reflejo de aquí para que veamos luego reflejado todo lo que pongamos por aquí estoy viendo que esto este material de cerámica no es del todo como yo como me gustaría no sé a que es debido porque tiene demasiado parece que parece demasiado espejo bueno ya esto es luego ir buscando más o menos lo que lo que queremos pero bueno no está del todo mal tampoco vale yo voy a dejar la cámara con esta con esta con esta posición y para que ya no se nos mueva más la cámara deseleccionamos aquí y podemos clitar podemos ya seleccionar la tecla n para quitar este este submenú y ya podemos movernos libremente que ya tenemos la cámara en su siempre en su sitio si nos movemos aquí en el en el plano o incluso por perdón con esta con esta opción por aquí como queramos para ver lo que vamos a ver al final lo que va a ver la cámara pulsamos el 0 y tenemos la cámara ya aquí estoy viendo que no se me va a ver el agujerito que tenemos antes así que le voy a dar la tecla 0 a block camera to view y ahí está esa es la toma ahí está ahora de nuevo le doy a la tecla n y listo bueno pues ya está ya cada vez que quiera ver cómo se está cómo está quedando nuestro trabajo pues pulso el 0 y aquí ya está ya vemos cuál va a ser la foto vemos aquí esto no está dando guerra esta vez no voy a mover el no voy a mover la cámara voy a echar esto un poquito más para acá o lo voy a echar un poco más y listo no tengo ganas la cámara ya creo que está bien ahí en su sitio le doy a la tecla 0 perdón la tecla 0 y aquí en cycles y listo ya tenemos aquí esto bien vale vamos ahora a incluir esto vamos a hacer en los cajones y sobre todo la parte de madera os aconsejo que busquéis en en google por ejemplo yo tengo aquí algunas texturas que me he descargado por ejemplo esta la que vamos a utilizar para la madera de 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 nuestra de nuestro babo buscar alguna parecida o la que os apetezca el color que os apetezca por eso no la voy a incluir esta vez porque creo que es una tontería y con que busquéis algo así parecido os diría que no la buscaréis cuadrada que fuera alargada así un poquito más apesada y si la encontráis alargada pues en gimp o en photoshop el programa que utilicéis la alargáis un poquito y listo en cuadrada también se puede utilizar pero bueno queda un poquito mejor así no es necesario utilizar el photoshop o gimp vale volvemos a ir a blender y vamos a seleccionar ahora el cubo y aquí vamos a trabajar un poquito más el tema de las texturas pero nada del otro mundo le damos tenemos aquí el material y le damos a nuevo material ya le voy a poner madera madera 1 por ejemplo y porque vamos a utilizar otras maderas o bueno si le voy a dejar madera 1 y ahora le voy a dar aquí donde dice base color le voy a seleccionar y voy a poner aquí imagen texture y me sale esto como sabéis esto significa que no tenemos la textura colocada vamos a darle a open y vamos a buscar la textura donde la tengamos en mi caso tengo yo aquí algunas texturas creo que es madera 2 le puse yo madera 1 madera 2 ya le digo vale y nos aparece esto aquí vamos a subir esto y vamos a trabajar un poquito el acabado de la madera esto voy a emplear un poco le voy a dar voy a poner una cámara que me convenga a mi aquí y le voy a dar control B para seleccionar solo a ver solo esta parte y listo ahora aquí he seleccionado he subido esto para tener aquí esta opción que vamos a trabajar ahora con esto seleccionado seleccionamos aquí le vamos a dar a shade editor vale y nos movemos aquí le voy a dar la rueda adelante y vamos a crear aquí algunas cositas para que la madera quede un pelín mejor y poder modificarla para que no se repita en diferentes puntos y no se vea algo muy repetitivo ahora lo vais a entender pinchamos aquí esto nos ha salido porque esta combinación de nodos es esto que tenemos aquí esto y esto es lo mismo podemos modificar aquí y se modifica aquí porque es lo mismo pero aquí viene un poquito más completo y nos permite más libertad seleccionamos aquí y vamos a sacar dos ventanitas una es le damos a shift a y aquí escribimos c o o para escribir texture coordinate pinchamos aquí de nuevo y le damos a shift a de nuevo y ponemos mapping y ponemos este mapping esto significa que vamos a generar la textura hacia el mapping el mapping nos va a modificar ahora la posición de la textura donde nosotros queramos por defecto al dar el mapping se va a quedar de esta manera ahora nosotros podemos modificar el cubo la rotación de la textura como queramos y al igual que ponerla más grande o más pequeña vale vamos a modificar un poco le voy a poner aquí 5 y 5 y 5 aquí para que sea un poquito más grande y voy a probar porque no sé si girarle aquí 90 ahí está 90 grados para que se vea así y perdón porque me he equivocado que le he puesto aquí 5 tendré que ponerle tendré que ponerla más más pequeña si no me equivoco ahí va estoy probando un poco porque esto ahí va 1 vale ah bien muy importante vamos a ponerlo de nuevo ponerlo de nuevo en 1 perdón muy importante que se me ha pasado algo bastante importante aquí en flat hay que ponerle que vamos a utilizar un box ahí está ahora sí y y en 90 grados lo vamos a poner en 0 de nuevo porque me gusta más ahí está la textura de esta manera pero dado un poco que estaba un poco en otra parte dejamos de nuevo scale en 1 scale en 1 y aquí 0, 0, 0 esta vamos a dejarla en tal como viene vale pero lo importante y muy importante decirle al blender que no es un plano que es una caja lo que estamos trabajando entonces le damos aquí a box y ya no no se entiende perfectamente ahora ahora viene la parte importante ahora vamos a seleccionar el cajón el cajón va a utilizar esta misma textura así que le vamos a dar aquí y vamos a seleccionar madera vemos que el cajón ya está utilizando la madera ¿qué sucede ahora? que si ponemos la cámara de delante y quitamos esto es posible que la madera quede bueno vamos a hacer ahora el segundo cajón para que tengáis mejor si le doy al segundo cajón y le doy a madera que es la parte que yo decía ahí veis si os fijáis esta mancha coincide con esta esta con esta esta con esta y queda algo como muy repetitivo como muy artificial vamos a ver claramente de que aquí no hay nada perdón que se me está moviendo todo lo estoy liando de que de que no es real entonces vamos a moverlo un poquitito para engañar a la vista y que nuestro cerebro que tan listo y tan rápido se da cuenta de estas cosas pues no lo engañamos un poco seleccionamos cualquier cajón por ejemplo el de abajo y le damos a esta opción de aquí esto es para duplicar el material de madera veis se duplica y le voy a poner ahora madera ahí está cajón inferior vale ahora ya puedo yo moverme aquí dentro de la textura y el cajón y el otro cajón se va a quedar igual porque este es madera 1 que coincide con este y este es madera cajón inferior vale ahora aquí en localización por ejemplo ya que vamos a mover el eje el eje y o el eje perdón el eje x o el eje z vamos a ir moviendo a ver como nos queda la historia vamos a ponerlo aquí y si os fijáis ya esta que se mancha ya está aquí vale ya se ha movido esto un poquito ya no es lo mismo que tenemos antes incluso incluso si lo rotamos en el eje i a 180 180 grados ya esta mancha veis ha girado totalmente ya está aquí pero se nos viene esta aquí muy cerca está un poquito todavía pues podemos ir moviendo un poco todo ya os digo en el eje en el eje z vamos a mover un poquito el eje z para un lado a ver así y yo creo que esto ya esto está bien esto ya es una tontería moverlo más porque ya creo que está bien aquí aunque aquí si me ve esta línea que es el empalme de una textura y otra la voy a mover un poco pero aunque esto está aquí le voy a poner en 0 de nuevo para ver y le voy a mover un poquito solo porque como lo hemos rotado lo voy a mover un poquito hacia un lado es que lo tenemos aquí bueno, bueno, bueno a ver como queda desde fuera tampoco está tampoco está nos estamos mareando demasiado vamos a ver como queda nuestro nuestro objeto creo que ha quedado claro el tema este del mapping esto es muy importante a la hora de de trabajar algunas texturas fáciles de colocar decir que yo en su día me costó un poquito trabajo entender esto porque es que no no lo encontraba esta tontería pero esta pequeña combinación nos va a resultar muy importante y la vamos a utilizar aquí más de una vez en este tutorial bien creo que me estoy enredando bastante con este tutorial pero bueno creo que es es importante para que quede todo bien y entendamos todas las partes del proceso ya que bueno como es un poquito para principiantes la idea es que quede todo bastante claro vamos ahora a hacer un material metálico que para los tiradores vamos a darle a la tecla 1 bueno voy a seleccionar aquí para tener el material para tener esta vista para quitar el motor gráfico de Cycles y voy a sacar un Shift en Shift A voy a sacar un cubo lo tengo aquí al cubo le voy a dar un poquito más ancho lo voy a estrechar perdón aquí en el azul lo voy a estrechar de esta manera y ahora le voy a dar Shift D fijaos lo que vamos a hacer ahora Shift D para duplicarlo Intro y le vamos a dar a la tecla S le vamos a poner un poquito más pequeñito le voy a poner la cámara de arriba en el 7 vemos la cámara de arriba pero es que en la cámara de arriba tenemos esto que no está para la vista si lo queremos quitar le damos aquí al ojo y le damos a la cámara 7 y tenemos esto aquí para que quede ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo un tirador ¿vale? ahora lo vais a entender lo voy a poner así por ejemplo y ahora lo voy a lo voy a este lo voy a a poner más alto de esta manera vale los más los que conozcáis más el tema ya vamos a utilizar un Volem como hicimos antes para para recortar con este esta pieza seleccionamos esta pieza le damos aquí a modificadores y le damos a boolean y seleccionamos esta pieza le damos a aplicar y la podemos borrar y ya tenemos aquí el tirador de nuestra de nuestra de nuestra cajonera vale es un super tirador es un super tirador así que vamos a ponerlo ahora más pequeño le damos a la tecla S y lo ponemos tan pequeño como queramos me sigue pareciendo grande ahí va yo voy a poner uno en cada lado uno en un lado y otro en otro lado perdón que se me está yendo esto un poco y lo pegamos aquí ahí listo ahora voy a poner de nuevo la cámara uno la cámara perdón la vista uno y ya como os dije antes vamos a hacerlo como estamos haciendo todo el trabajo a ojo shift bueno antes del shift de duplicarlo lo voy a hinchar un poquito más y le voy a poner ya el material vale el material que le vamos a poner es va a ser bueno no os olvidaros de activar aquí el plano si lo tenéis activado de la lamparita que la quitamos antes le voy a dar a control B para seleccionar esta parte y nos venimos a cycles vale y ahí lo tenemos ahora yo voy a meterle aquí material le doy aquí material nuevo y le voy a poner aquí metal metal mate no va a ser un metal brillante pues es tan fácil como seleccionar aquí en metallic y subiéndole y tenemos ya directamente la básicamente un metal ¿por qué me aparece en mate? porque tenemos la rugosidad a nivel medio si la bajo esto se convierte en un cristal en un espejo mejor dicho se convierte en un espejo entonces dejamos la rugosidad a la mitad aproximadamente y tenemos ahí ya básicamente un metal le podríamos bajar aquí un poco para que parezca un poquito más gris que no parezca blanco y listo volvemos aquí para tener esta vista le damos ahora a la tecla 1 para tener esta otra vista y ahora ahora sí con esto seleccionado y el tirado seleccionado le damos a shift intro y nos lo llevamos aquí tenemos dicho a ojo espero que tengáis buen ojo para centrarlo todo ahora seleccionamos los dos shift D y listo lo he duplicado le he dado al intro y ahora lo bajo un poquito y lo dejamos aquí más o menos y ahí tenemos ya nuestro vamos a verlo así a la tecla 0 y a cycles y ya tenemos aquí nuestro lavabo con los cajones vamos a rematar esta primera parte del tutorial vamos a venir de nuevo aquí vamos a darle al tecla 0 para quitar esta cámara y seleccionamos aquí para sacar con shift A un cubo este cubo lo vamos a poner un poquito más pequeño ahí va y vamos a hacer un grifo así de estos modernitos que se ven ahora por ahí vale le damos al tabulador y a edit mode y vamos a seleccionar la parte de arriba la vamos a subir un poquito de esta manera ahora seleccionamos le damos a tecla para seleccionar todo y ahora le damos a control R y moviendo un poquito por aquí veremos que aparece esto vale o esto queremos esta porque no va a sacar un corte aquí si le damos a la rueda nos va creando más cortes pero nada más que queremos uno le damos un clic y ahora antes de darle otro clic movemos un poquito hacia arriba y lo vamos a dejar aquí y listo ¿para qué es esto? pues para que ahora al seleccionar bueno aquí seleccionando ahora las caras para que ahora seleccionamos esto y bien si le damos aquí hace este efecto que no queremos este grifo y el que voy a hacer yo que podéis hacer lo que os dé la gana aquí es la tecla E y este grifo vale una cosita así más o menos un poquito así vale ahora en la parte inferior bueno de nuevo le doy a la tecla y voy a sacar otro control R aquí y lo voy a poner aquí más o menos y ahora para seleccionar esta cara la de todos los lados si le doy aquí y pulso la tecla shift me está vacilando esto y no me está utilizando todas las caras a ver no sé por qué no me lo utilizas ahora todas las caras pero bueno da igual vamos a utilizar solo esta cara y esta cara la de atrás al final no la vamos a utilizar ahora le doy la tecla S y tenemos este efecto que tenemos aquí para que sea esta parte así y bueno yo creo que así me vale este grifo que bueno veis que parece muy tocho voy a poner un poquito más perdón aquí en en object mode voy a poner un poquito más pequeñito lo voy a subir un poquito más así ahí está solo un poquito y ahora vamos a darle el efecto de velvet que bebel o bebel que no sé cómo se pronuncia aquí en modificadores y bebel no sé cómo se dice esto y ahí está y este efectito con un dos puede valer aquí puede valer ya a ver con tres queda bastante mejor bueno pues listo ahora con el simple hecho de de darle si lo voy a dejar así de darle aquí materiales seleccionamos el material que tenemos aquí guardado ya algunos veo que tengo aquí algunos ya sin nombre pero bueno que supongo que serán los primeros metal mate y vamos a ver cómo se nos ve esto aquí no está mal no está del todo mal parece que está muy muy parecido aquí con esto pero bueno vamos a ver el resultado total lo estoy viendo muy tocho ahí bueno ya veremos si lo modificamos un poco a ver lo veo muy 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 gordo lo voy a poner un poquito más así y más así lo podemos hacer redondo también pero bueno para parece que quería hacerlo un poquito más de esta manera no sé antes me quedó bastante bien vamos a darle aquí en edit mode de nuevo vamos a seleccionar esta parte no sé si ponerlo más grande o más pequeño por aquí a lo mejor esta parte de aquí ponerla un poquito más chica así y bajarla para darle un toque más más futurista así y esta parte incluso también ponerla más pequeña puede quedar mejor ahí va ya va quedando otra cosita en esto esto ya es cosa de vosotros de que cada uno lo haga como como lo vaya pareciendo pero bueno esta es la idea y así está yo creo que podremos dejar el tutorial de hoy aquí por aquí y voy a yo creo que si puede estar bastante bien para ir para no hacerlo todo tan largo porque ese tutorial sería demasiado largo ya creo que demasiado largo está haciendo este y espero que podáis que se esté quedando bien o incluso mejor que a mí esta idea de baño bien vamos a pararlo entonces repasando un poco hemos aprendido a hacer el tema del material cerámica de instalarle aquí las texturas a esto de hacer un poco la iluminación y el fondo de la iluminación de crear el espejo y un material integrado dos materiales integrados en la misma pieza esta luego aquí de fondo y bueno yo creo que más o menos la estancia ya tenemos ya para el próximo veremos las físicas de tejidos para la hora de hacer el tema de las toallas y tal el espejo que hemos visto aquí que tenemos aquí en la imagen el espejo el espejo perdón el cristal del baño así también como el suelo y algunas decoraciones bueno yo creo que podía estar bien ya por hoy espero que os haya gustado este tutorial de vuelta y de la nueva temporada de aquí del canal espero que os sirva y sobre todo que hayáis aprendido cositas nuevas dejadme en los comentarios lo que opináis sobre este tutorial si queréis que lo veamos más a fondo en el próximo o si queréis que en el próximo ya acabe y sea solo de dos tutoriales o preferís que sean de tres tutoriales más 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 completitos porque la verdad es que se puede hacer muy rapidito y pasando por alto algunas cositas o hacerlo bien bien a fondo pues listo espero vuestros comentarios como siempre muchas gracias a todos por la acogida que está haciendo el canal cómo está creciendo y sobre todo gracias a todos los creadores que lo formáis que es un placer como os digo siempre teneros aquí esto lo debería de haber dicho al principio del vídeo porque pocos estaréis hasta aquí al final después de tanto tiempo pues nada lo dicho un abrazo a todos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao